Neo, la anomalía, el elegido, llámenlo como quieran. Novak Djokovic regresó tras casi dos meses de inactividad. Su último partido había sido la final del US Open 2021 en donde cayó con Daniel Medvedev. Y está en una nueva final de Masters 1000, en este caso en París. Derrotó por 3-6, 6-0 y 7-6-5 a Hubert Urcax en un partido que se definió en un tiebreak electrizante donde sucedían los quiebres y nadie sabía bien qué es lo que iba a pasar. Bueno, lo que pasó es que Novak Djokovic ganó el partido, está en una nueva final de Masters 1000. Les recuerdo que está empatado en 36 Masters 1000 con Rafael Nadal. Pero rompió un récord que es un récord saso. El récord de terminar 7 años como número 1 del mundo. Con esta victoria Djokovic se asegura terminar como número 1 del mundo en este 2021. Y Daniel Medvedev, Daniel el Terrible, se despide de sus chances de llegar al número 1 y Djokovic supera a Sampras que estaba empatado en 6 temporadas como número 1 y la lleva a 7. ¿Se acuerdan cuando yo les dije hace no mucho que cada vez que Djokovic pisaba la cancha un récord peligraba? ¿Un récord estaba en juego o terminaba rompiendo un récord? Bueno, hoy en la ATP, la nota de la ATP, la titularon El Romper Records. The Records Breaker. Novak Djokovic. Yo le dije a los seguidores y a los fanáticos que a veces nos critican de Nole, le dije tengan paciencia. Este muchacho no cerró su libro. La historia continúa. Ahora lo voy a tener que llamar a Villemur para decirle, Villemur, ¿qué onda ahora? ¿Ya es el GOAT? El debate del GOAT lo vamos a dejar para el Hablemos y para otro video especial. En este caso yo no voy a hablar de eso, pero sí destacar lo que es este muchacho. En un año en donde llegó a las 4 finales de Grand Slam y ganó 3 muchachos, hizo peligra a Rod Leiber, casi gana los 4 Grand Slam y los Juegos Olímpicos. Se le escapó Tokio, se le escapó el US Open, pero igual es un año impecable en donde fue campeón de 3 torneos grandes y esto que les decía, el Servio sigue rompiendo récords y para mí va a seguir, así que denle tiempo. Que por ahí la discusión del GOAT en algún momento se vuelve sin sentido, porque tal vez llegue a ganar tanto que no haya manera de sostener una teoría que diga que él no es el mejor de la historia. Bueno, tenemos Gustavo Goitia, Mr. Only Tennis, que nos dan información. Acá Mr. Only Tennis nos dice cuáles fueron las temporadas en las que Djokovic terminó como número uno del mundo. 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 y 2021. Tenemos también de la ATP. ¿Qué dice? El Servio se aseguró esta semana terminar como número uno del ranking por séptima vez en el Master 1000 de París. Así batió un récord eclipsando a Sampras. Al ganar al polaco Hubert Urkacz rompió el empate con Sampras y termina como número uno del mundo por siete temporadas. Sampras había terminado seis veces consecutivas entre 1993 y 1998. Djokovic dijo estoy orgulloso y extremadamente feliz. Obviamente ese fue uno de los objetivos más importantes y siempre es uno de los objetivos más importantes. Tratar de ser el número uno y terminar la temporada como número uno del mundo. Hacerlo por séptima vez, batir el récord y superar a mi ídolo de la infancia y modelo a seguir. Pete Sampras es increíble. Muy agradecido de estar en esta posición. A su vez, Andrea Audensi, presidente de la ATP, dijo terminar la temporada como número uno es un logro monumental. Hacerlo siete veces es en esta increíble era del tenis profesional masculino. Es difícil de describir. Novak merece un gran crédito y reconocimiento por redefinir la excelencia en nuestro deporte año tras año. Felicidades a él y a su equipo por este nuevo destacabito. Es impresionante. El jugador de 34 años que amplía su propio récord como el jugador de mayor edad en terminar el año como número uno. Estuvo a una victoria de completar el Grand Slam. Como les decía, su marca es de 27-1 en los cuatro grandes. Con títulos en Australia vs Medvedev, Roland Garros vs Sissipas y Wimbledon vs Berrettini. Su intento de igualar la hazaña de Dom Butch, 1938 y Rod Leiber, 1962 y 1969, terminó en la final del US Open cayendo con Medvedev. Es la decimoséptima vez en las últimas 18 temporadas, entre paréntesis dice la ATP, salvo Andy Murray en 2016, que Djokovic, Nadal o Federer terminan como número uno en el fin de la temporada. Nadal lo hizo cinco veces, 2008-2010, 2013-2017-2019 y Federer también lo hizo en cinco oportunidades, 2004-2007 y 2009. Djokovic eclipsó la marca de Federer de 310 semanas en el número uno el 8 de marzo y terminará este año habiendo ocupado el primer puesto durante 348 semanas. Federer las tenía en 310, Djokovic lo llevó a 348. Esto va a ser hasta el 22 de noviembre. La quinta etapa del Serbio en el primer puesto comenzó la semana 3 de febrero de 2020. Estuvo cinco veces, en cinco bloques como número uno. Bueno, además de sus tres títulos grandes este año, Djokovic también ganó en casa en Belgrado. Se convirtió en el primer hombre desde Leiber en levantar cada men's short dos veces en Roland Garros en junio y ganó un sexto título en Wimbledon en julio, empatando con el récord de 20 trofeos que tienen Federer y Nadal, que vamos a dejar para otro momento de la discusión. Djokovic intentará conseguir su sexto trofeo en las NITO ATP Finals en el Pala Alpitour de Turín del 14 al 21 de noviembre. Le agradecemos a la ATP por toda esta información que está muy buena. Y tenemos acá los años, los jugadores que terminaron como número uno del mundo por año. Djokovic lo hizo en 2021 y 2020. 2019 Rafael Nadal, 2018 Djokovic, 2017 Nadal, 2016 Murray, 2015 Djokovic, 2014 Djokovic, 2013 Nadal, 2012 Djokovic, 2011 Djokovic, 2010 Nadal. Miren, no me había dado cuenta. Desde el 2009, que acá aparece Federer, que Federer no toca el número uno, no termina la temporada, perdón, como número uno del mundo. Bueno, 2009 Federer, 2008 Nadal, 2007 Federer, 2006 Federer, 2005 Federer, 2004 Federer, 2003. Acá aparece Rodic, 2002 Hewitt, 2001 Hewitt y 2000 Guga Courten. Vamos a cortar en el 2000. Djokovic avanzó a la final de París y ahora va a enfrentar al ganador de Medvedev y Zverev, que en este momento están peleando. Pinta que va a ser Medvedev porque está Z arriba y quiebre arriba sobre Zverev. El head-to-head de Djokovic lo favorece por 5-4 frente a Danil Medvedev y por 7-3 frente a Alexander Zverev. Los extrañaba, me encanta este espacio, les debía este video. A los fanáticos de Djokovic les vuelvo a decir lo mismo, recuerden lo que dijo en algún momento el Colorado, tengan paciencia, tengan paciencia que esta historia, que esta película todavía no termina. Recuerden suscribirse, activar la campanita, esperar los hablemos de tenis y cuando estamos en vivo nos pueden donar. Les mando un abrazo enorme a todos, estoy muy contento con la comunidad de Bea Tenis que sigue creciendo y estoy muy contento por Nole, porque me gusta que sigan rompiendo récords y ojalá el año que viene pueda ganar un gran slam y acorte cada vez las chances de discusión sobre si es o no es el GOAT el jugador más grande de todos los tiempos. Los quiero mucho, chau.